Salto de Imagen Del celuloide al celular Salto de Imagen Pixelina te invita a ver cine y te lo cuenta todo en este informe Salto de Imagen Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salto de Imagen Hoy nos toca hablar de una película rosarina que se llama Umbral con guión y dirección de Claudio Perrin fue estrenada en salas rosarinas y también tuvo algunas proyecciones afuera donde fue premiada por ejemplo en el Broadway Film Festival de Nueva York La película está basada en un hecho de violencia muy conocido por los rosarinos y por el país que fue el linchamiento de David Moreira que sucedió en el 2014 donde tras un intento de robo un grupo de vecinos le dieron una golpiza a David Moreira que tres días más tarde murió por las secuelas de los golpes y acá no se va nadie Umbral es una película que ficcionaliza sobre este hecho en particular desde un punto de vista peculiar es una película de bajo presupuesto que pudo financiarse gracias al mecanismo de crowdfunding o de financiación colectiva Casi la totalidad de la película en blanco y negro transcurre adentro de una casa la casa de una de las vecinas que participa del acto violento y en esa casa se esconden después de escucharse los gritos y las peleas desde afuera cinco de las personas que participaron del linchamiento en mayor o menor medida Por supuesto que esta escena la de los responsables del linchamiento escondidos y conviviendo dentro de una casa esperando que pase el momento del tumulto y que se vaya la policía es un hecho ficcionalizado donde Claudio Perrin ensaya respuestas a la pregunta por la culpa por cómo continúa la cotidianidad de una persona que le da muerte violenta a otra y que lo hace escondiendo su mano y su cara entre la muchedumbre y ensaya esta respuesta de distintas maneras construyendo diferentes perfiles de personajes Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús algunos de los personajes intentan desligarse de las responsabilidades y dicen no haber participado del hecho aunque se desmienten unos a otros otros están más preocupados por las consecuencias judiciales que pueden llegar a sufrir si se los identifica otro de los protagonistas interpretado por Miguel Bosco el que le da el golpe de muerte con una cadena a la víctima se muestra como un personaje más frío más miserable y más insensible ante el hecho pero quizá por eso mismo el menos contradictorio en la casa se plantea la necesidad de inventar una coartada se confrontan interpretaciones distintas ante el mismo acontecimiento que acaba de suceder se intenta desvincularse del hecho o por el contrario justificar el comportamiento como algo que tenía que hacerse y se juega adentro de esa tensa convivencia una cuestión territorial en un sentido animal de medirse unos a otros con desconfianza a la defensiva de marcar ciertas áreas privadas y mostrar las garras cuando las sienten invadidas por un otro extraño y también aparece una cuestión de la animalidad política o jerárquica del humano como rápidamente cuando hay un grupo de personas disímiles y circunstancialmente unidas por un motivo común el grupo tiende a un ordenamiento arbitrario y despótico en el que unos tienen poder sobre otros casi como de manera natural y si bien como decía la narración transcurre 100% adentro de esta vivienda hay una comunicación con el afuera pensada por la dirección de la película de un modo inteligente y logrado de afuera llegan voces del pleito, los gritos efusivos más a favor que en contra de la golpiza de personas que llegan que llaman a una ambulancia luego de los alaridos desconsolados de la madre y el hermano de la víctima tienen 40 hijos que no saben qué hacer y así como el punto fuerte de la película aunque parezca una obviedad son las buenas actuaciones de los actores en escena es un detalle más que importante que esas voces que llegan de afuera sean de actores también en escenas sonoras que no son meras grabaciones de líneas de diálogo en un estudio sino que se siente una impresionante teatralidad que se deja ver o escuchar mejor dicho en la emocionalidad en la encarnación de las emociones en esas voces furiosas efusivas o quebradas las voces que llegan desde afuera tienen para mí tanta importancia para los efectos de la compenetración en la trama como las actuaciones que aparecen en pantalla que son las del reparto Rosarino Gustavo Virado Bárbara Peters Miguel Bosco Claudia Schuchman y Tito Gómez Soy Pixelina esta es la columna Salto de Imagen y los saludo hasta el próximo capítulo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!